Hola, soy Francisco Rojas. Bienvenidos y bienvenidas a un cuarto capítulo de Vibranza. En este capítulo vamos a ver un chéquere. El chéquere es un instrumento de percusión proveniente de África. Ha llegado hasta Latinoamérica por distintos lugares. Llegó por Cuba, llegó por Brasil y en cada uno de estos territorios toma distintos nombres. Por ejemplo, en Cuba los yurubas también decían chéquere, pero también hicieron cachichí. Los brasileños también hicieron cachichí, hicieron afoché. Entonces, lo más importante es de qué está hecho, de qué está compuesto. Está compuesto por una calabaza y lo que suenan son las semillas. En cada territorio hay distintos tipos de semillas y eso también causa un distinto sonido. Hay distintos tipos también de bordado o de tejido. Ahora vamos a ver uno de esos. En un comienzo, este instrumento se tocaba para ceremonias, también se utilizaba para algunos cantos. Hoy en día se ocupa para distintos tipos de música. Hoy en día lo podemos escuchar hasta en pop o en rock. Pero en su comienzo se tocaba en ceremonias, en rituales y así se fue masificando. Ahora vamos a ver entonces la construcción de este chéquere. Vamos a explicar los materiales y de qué forma se construye. Para construir nuestro chéquere entonces vamos a necesitar los siguientes materiales. Una calabaza puede ser de distinto porte, grande, mediana. La idea es que no sea tan chico. Semillas, que pueden ser también cualquier tipo de semilla o pueden ser madera. Estas semillas las encontramos en cualquier paquetería o bazar. Tienen un hoyito que los atraviesa. También vamos a utilizar hilo cerado, del color que ustedes elijan. Vamos a utilizar una sierra, que es para cortar la calabaza. Vamos a utilizar lija. La idea es que sea una lija mediana, ni tan gruesa ni tan delgada. Y vamos a utilizar un tip-top o cartonero. Entonces, lo primero que vamos a hacer para construir nuestro chéquere va a ser cortarlo. Con esta sierra vamos a cortar el cuello de nuestro chéquere. ¿Para qué? Para que escape el sonido. ¿Ya? Y se pueda escuchar mejor. Entonces, lo podemos poner sobre la mesa. Y empezamos a cortar. Ahí entonces tendríamos cortado el cuello de nuestra calabaza, por donde va a salir el sonido. ¿Cierto? Aquí adentro hay que limpiarlo. La idea es que se le puede poner, se le puede meter una cuchara, un palo, algo así. ¿Ya? Y acá adentro también están las semillas. Las semillas también las podemos ir a plantar a nuestro patio. Y van a salir nuevas calabazas. Entonces, ahora lijaríamos el cuello de la calabaza para sacar las imperfecciones y para suavizar los cantos. De esta forma no nos hace daño si es que lo tomamos desde ese lugar. A continuación, con el hilo cerrado, vamos a darle una vuelta por el cuello. La idea es que no quede tan apretado, ni tan suelto. ¿Ya? Un término medio. Lo que pasa es por ahí. Lo cortamos. Lo amarramos. Le cortamos el excedente. Después vamos a cortar ocho tiras del mismo largo, que va a ser dos metros. Ocho tiras de dos metros. Ahora vamos a juntar las dos puntas. Y hacemos el siguiente nudo. Lo pasamos por ahí y las dos puntas pasan por el hoyito de acá. De esta forma quedan colgando. Dos. ¿Ya? Vamos a poner cuatro con el primer color en las cuatro direcciones. Y vamos con el otro color, en mi caso, en las otras cuatro direcciones. Ahora, este podría haber sido un puro color. Esto depende de ustedes, en realidad. Como es reciclaje, yo lo hice con los trozos que tenía. En realidad, eso depende de cada gusto. Entonces, los cuatro verdes van a ir al centro de los cuatro morados. Es importante que todas las puntas, las quememos con el encendedor. De esa forma, no se van deshilachando en el momento que estamos trabajando. Ahora entran nuestras semillas. Entonces, lo siguiente sería ir metiendo las semillitas dentro de los hilos, ¿cierto? En cada hilo vamos a meter uno. En el morado vamos a meter uno. Y luego en el verde vamos a meter otro. Y luego, hacemos un nudo. En forma de ocho. Tengo un nudo ahí. Y después el otro. Y se deja ahí. Después avanzamos con el otro. Entonces, ahora, si se fijan, yo le estoy poniendo de dos semillitas. Acá le puse de una semilla en cada nudo. Acá le puse dos semillas en cada nudo. Acá le puse una semilla en cada nudo. Ustedes le pueden poner las que quieran. Pueden llenarlo acá de semillas. También se ve súper lindo. Y eso va a ir tomando otro sonido. ¿Ya? Acá va a sonar más... Suena... Suena un sonido más... Más finito, ¿cierto? Si le ponemos más, va a sonar un sonido más estridente. Ahí cada uno lo va haciendo de acuerdo a su gusto. Ya dimos toda la vuelta, ¿cierto? Le pusimos las semillas. Ahora tenemos varias formas de terminar esto. Una es que pongamos un círculo así, de cuerda, acá. Y la amarremos todo ese círculo de cuerda. O la otra, que es la que yo hago, que también nos sirve para tocar. De otra forma, este instrumento, es que nosotros le hagamos un nudo acá. Este sería el resultado de nuestro instrumento, el chequere. Espero que les haya gustado y que lo puedan replicar en casa. Con las semillas que ustedes quieran, la forma que ustedes quieran y que ustedes estimen conveniente. Les agradezco su sintonía. Hasta aquí llega Vibranza. Muchas gracias. Gracias. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias! ¡Gracias!